El funcionamiento de consejos municipales plurales, conformados por representantes de diferentes partidos políticos, es una realidad en El Salvador desde las elecciones legislativas y municipales de marzo del 2015. El Salvador era el único país de América Latina donde los gobiernos municipales eran unipartidarios, es decir, que el partido que ganaba las elecciones en un municipio, así fuera por un voto, salía electo para gobernar dicha localidad durante tres años. Pero a partir de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo Número 326, que da vida a los consejos municipales plurales, una nueva forma de administración municipal. El artículo 219 del Código Electoral establece que al partido político o coalición que obtenga la mayoría simple de votos válidos le corresponden los cargos de alcalde y el síndico, y si obtiene más del 50% de los votos, se le asignará la cantidad de regidores en proporción al número de votos obtenidos. El resto de regidores se distribuirá proporcionalmente entre los partidos o coaliciones contendientes de acuerdo al número de votos alcanzados. Según el artículo 202 de la Constitución, los consejos municipales están conformados por un alcalde, un síndico y dos o más regidores o concejales, cuyo número es proporcional a la población que vive en dicho municipio. Deberán ser mayores de 21 años y originarios o vecinos del municipio. Serán elegidos para un periodo de tres años y pueden ser reelectos. Según el artículo 31 del Código Municipal, entre las principales funciones y obligaciones del Consejo están elaborar y controlar la ejecución del plan y programas de desarrollo local. Construir las obras necesarias para el mejoramiento y progreso de la comunidad. Además, debe realizar la administración municipal con transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia, entre otros. Los 262 consejos municipales plurales que se agrupan en los 14 departamentos del país tienen como propósito fortalecer el sistema democrático salvadoreño al no permitir que un solo partido político obtenga la totalidad de representantes en el Consejo Municipal. Además, permiten mayor transparencia y participación ciudadana. Están más cerca de la población y conocen mejor sus necesidades. ¡Infórmate y participa!